Ok, el próximo tema que vamos a estar hablando es el estreno de HBO Max, el estreno de HBO Max, estamos súper confiados, yo me suscribí, realmente va mi esposa, porque ella ve la película, ella ve la serie de Big Bang TV, pero estamos suscritos, y eso salió hoy, recientemente, está la Premiere, por lo menos en lo que es, en mi televisor Roku, no ha aparecido, no se ha reflejado todavía la aplicación nueva, en los celulares sí, en los celulares sí, ahí está el display de HBO Max, para los que no saben qué es HBO Max, HBO Max es una plataforma de streaming como Netflix, no es cable, esto no es cable, HBO, el canal de cable se queda aparte, esto es, si alguien ya había experimentado con HBO Go, con HBO Now, perdón, con HBO Now, básicamente se van a funcionar, se van a funcionar. Jules, háblanos de qué contenido va a tener, cuáles estrenos y películas y contenido va a tener HBO Max. Tiene un montón de cosas, mira, yo tengo aquí, que va a estar, wow, Fresh Prince of Bel-Air, mira que en el primer programa estábamos hablando de eso, yo quería que sacaran de Fresh Prince of Bel-Air una plataforma, al fin, al fin, los que son fans como yo, Fresh Prince va a estar, obviamente, Game of Thrones, que eso es de HBO, The Looney Tunes, Sesame Street, The Flintstones, Rick and Morty, Watchmen, todas las películas de Studio Ghibli, que son la IK, My Neighbor Totoro, también tenemos películas como The Gremlins, algo bien chulito, que yo sé que esto le va a gustar a los niños, parte de Sesame Street, va a salir Elmo, con un show que se llama The Not Too Late Show, eso yo lo vi, y eso es como una adaptación, una parodia, más o menos, al estilo Sesame Street de Jimmy Fallon, The Tonight Show, The Tonight Show, ok, Green Lantern, Doom Patrol, Grease, Rydell High, entre otras cosas, vi ahí también que hay algo de CNN, está TNT, Andrew Moore, Sí, tiene par de cosas que tengo que abrirte, ¿cuál de todos esos títulos que mencionaste, cuál es el más que te emociona, el más que tú dirías, ya, me tengo que suscribir por esto, ¿cuáles tú crees que son los más grandes, los que tienen más peso? Mira, Studio Ghibli, esas películas son muy bonitas, no, yo soy Totoro, a mí me encantan Totoro, me gustan todas, me gustan todas, pero es muy buena, este, sé que para los que tienen niños, les va a convencer, me gusta mucho que está Sesame Street ahí, este, y obviamente The Fresh Prince of Bel-Air, o sea, yo por, por Fresh Prince nada más, yo me he suscrito, Oye, Game of Thrones, sí, Game of Thrones, lo que pasa es que yo personalmente, yo no soy muy fan de Game of Thrones, he visto, sí, está bien, pero no soy muy fan, Pero es un título grande, es uno de los más grandes que ellos tienen, miren, aquí está, aquí está también, la última serie que ellos tiraron de Chernobyl, también está ahí, una serie durísima, está Rick and Morty, Rick and Morty, está ahí, este, ya yo lo había visto en Hulu, Yo pensé que ellos iban a tener el cuarto season, pero ellos no tienen el cuarto season, ellos se quedan en el tren, este, parece que todavía son, ellos lo corren por televisión, eh, nada, tienen, tienen unos títulos bien grandes, y obviamente sin, sin decir las películas de DC, ahí están las películas de DC, y ahí vamos a entrar al bombazo del tema, que es que se espera que ahí va a estar saliendo el próximo Snyder Cut de Justice League, ok, el próximo Snyder Cut de Justice League, se cree que va a estar saliendo para la plataforma, Sí, antes de entrar en ese tema, antes de entrar en ese tema, vamos a darle un poquito para el lado, vamos a cubrir lo que es la plataforma, ¿qué te parece? ¿Esta plataforma compito o no compite contra Netflix, contra Disney+, contra Hulu, con cuál tú te quedaría, con cuál no? Sí, mira, yo no, yo no, yo me voy a suscribir, honestamente hablando, yo me voy a suscribir a HBO Max el mes que viene, en junio, porque ya Netflix me cobró este mes de mayo y no, todavía, pero yo voy a, voy a darle la oportunidad, este, sí, especialmente para Disney, esto le va a tumbar el kiosquito que tiene Disney, el pequeño kiosquito que tiene Disney, que está levantándose poco a poco, lamentablemente esto lo va a tumbar. Sí, mira, yo creo que esta es la primera competencia full que va a tener Netflix, definitivo va a ser el contrincante número uno, Disney en verdad se quedó pues con las películas de Disney que todo el mundo ya ha visto, ahí me podría seguir diciendo como para los niños, pero aquí HBO tiene con Cartoon Network, Looney Tunes, Sesame Street, ahí viene duro, ¿sabes? Yo creo que sí. Y para los adultos tiene, Adult Swim tiene para los adultos también, ¿sabes? Y yo creo que sí, si Netflix, porque yo escuché rumores de que supuestamente Netflix está partnering, está juntándose con Nickelodeon, por eso está llegando poco a poco a Avatar, esta serie. Tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Sí, eso a eso mismo iba, a eso mismo iba. Si Netflix no acaba de hacer ese junta, ese acuerdo con Nickelodeon, HBO Max se lo va a comer vivo también. Van a darse duro, yo vi la categoría de documentales, no me sorprendió, me gustan más los documentales de Netflix, en el área de series se van a dar duro, o sea, estamos hablando de Game of Thrones, básicamente, qué sé yo, versus, qué sé yo, lo mejor que ellos tienen ahí, Stranger Things, algo así, ¿sabes?